¿Qué es el permiso por puntos? El permiso por puntos ha entrado en el lenguaje, en las conversaciones, en la idea, en los planteamientos de todos los usuarios de las vías públicas. Se habla del permiso por puntos, se habla de los puntos, se ha convertido en nuestro país en una temática de inquietudes, de ocupaciones, preocupaciones, de conversaciones, incluso de chistes también. Y eso quiere decir que ha entrado en nuestra sociedad. Destacaría ese rasgo en primer lugar. Y en segundo lugar, que ha sabido combinar lo que es la vertiente sancionatoria con la vertiente educativa. Ha sabido expresar como pocas medidas, de las muchas que nuestro país ha puesto en marcha en estos años, la idea de que la sanción va unida a la educación, que la sanción educa, que nos educamos con las sanciones. Y que es muy importante el condicionar nuestro comportamiento de conductores a través de una medida como esta, por una parte, pero, por otra parte, el condicionamiento del conductor va unido a lo más profundo, a la conciencia profunda de que las normas deben cumplirse. Que deben cumplirse por los valores que encarnan, que no son otros que el respeto por la vida, la integridad física, el bienestar de los ciudadanos y la solidaridad. De manera que no solo se ha convertido en una medida jurídica derivada de la ley del 2015, sino que ha ido mucho más lejos. Ha ido impactando en esos frentes, en esos ámbitos, en esas zonas en las que hay que entrar en el interior de los ciudadanos, porque se ha interiorizado para que la medida sea eficaz. Expresa como pocos lo que el país ha sido capaz de avanzar en seguridad vial. Porque realmente lo que se ha hecho en esta materia, que es mucho, por todos, por las instituciones y por los ciudadanos, el descenso de siniestralidad, los buenos datos en todas las esferas en las que impacta la seguridad vial, pues realmente ha reflejado y refleja esa lucha y ese esfuerzo. El permiso por punto se lucha, se pelea, se trata de no tener puntos y al mismo tiempo, cuando se pierde, se reeduca al conductor. Es de resaltar los excelentes cursos de sensibilización que hay, en los que uno se convierte, se reconvierte, se recupera. Dicho desde el punto de vista del fiscal que trabaja por respetar la legalidad, es decir, que significa la recuperación para la legalidad, en cuanto a que encarna también todos esos valores que están detrás de ella, que no son otros que el respeto a la ley, la solidaridad, los valores, los principios y el que todos juntos somos capaces de que en las vías públicas haya una situación que es de paz y de bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!